Yo estoy contento, pero contentísimo, por todos lados, comparito. Ah, y ya como que mi mujer ya me empieza a hablar, viejo, que eso también me da mucho gusto, porque habíamos pasado una época y a lo mejor le estoy contando algo muy íntimo, pero tengo que hacerlo, porque pues usted, mi familia también, la gente que se conecta, tenía tiempo de que no me hablaba, o sea, sí me hablaba más que para lo necesario. Lleva a los niños a la escuela, pero así con un tono, yo la veía. Lleva a los niños a la escuela, ah, está bueno, ya lo llevaba. Ve a la tortillería, me traes un kilo de tortillas y llegas a Loxo por un chorizo, así nada más. Ah, órale, está bueno, ten para que pagues lo de la luz. Y yo me di cuenta, no muy pronto, pero ya a los tres, cuatro meses dije, oye, aquí está pasando algo, güey, aquí hay pedo, güey. Y te digo que a lo mejor le estoy contando cosas íntimas, pero hasta en momentos de pareja, por no llamarlo así muy abiertamente, también la veía yo con una seriedad, muy así, muy equis, ya en la cuestión íntima. Dije, pues qué pasaría. Y me puse a hacer memoria y todo fue a partir, en abril cumplí 24 años de casado. Bueno, ahora voy a cumplir en abril, vamos a festejar el 25 aniversario en abril. Y yo me di cuenta que a partir de esa fecha, ella cambió mucho conmigo. Les voy a platicar qué pasó, a ver si ustedes dicen, no, pues sí tiene razón o no tiene razón. En esa época, me acuerdo que el día de mi aniversario me notó ella que estaba en un sillón como triste. Y ella, pues antes de esa fecha te digo que normal, ¿qué tienes mi amor? ¿Qué te pasa? Dije, no hombre, ando agüitado, me estoy acordando de cosas. Pero ¿por qué agüitado? Estamos festejando 24 años de casados. Pues por eso, fíjate, si te acuerdas mi amor, hace 24 años estábamos en la sala de tu casa. Haz memoria. Y empezó ya a ver, deja de ver. Ay, si me acuerdo mi amor, hace 24 años en la sala de ir a mi casa, mi amor. ¿Te acuerdas? Que estábamos beso y beso y la chingada. Porque tú creías que tu papá no estaba en la casa, en tu casa. ¿Y qué? Me dejaste ahí medio, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo, ya. Ya, ya me acordé, ya. Cállate. Y entonces yo, ya ves cómo soy. Entonces empezamos así a subir un poquito los tonos de los besos y se empezó a poner la cosa así hasta que pues pasó lo que tenía que pasar. Pues sí, nomás que ya no platiquen, me da mucha vergüenza que platiquen. Pero bajó tu papá, que tú creías que no estaba y donde nos ve en ese momento, en ese entonces mi suegro estaba en pesca y en encenada, estaban armados esos pelados. Sacó la escuadra, me la puso en la cabeza. Dijo, ahora sí, desgraciado, o te casas con mi hija o te meto 24 años a la cárcel. Y por qué estás triste, pues mira, ya, pues por qué estoy triste, dije que ahorita estuvieras saliendo de la cárcel. No que contigo, cadena perpetua o qué chingada, qué me espera, cuándo acaba esto.